¿Cuáles son los mercados relativos? Todos los mercados son bastante relativos. Normalmente el interior no es igual que Córdoba. Nosotros tenemos una venta bastante parejita en lo que es nuevos y usados. Trabajamos un mercado de usados de pocos modelos y pocos kilómetros. Entonces es un mercado muy especial, no es un mercado tan popular porque no tenemos autos de menor modelo que mueven mucho el mercado a veces en Córdoba. Sin duda cuando se mueve el dólar tenemos distintas apreciaciones de acuerdo al segmento. Si tomamos por ejemplo la gente que tiene su economía atada a la moneda no le va a significar grandes cambios al productor por ejemplo de soja no le cambia el precio de una camioneta. En soja o en dólares le sigue costando más o menos lo mismo. Ahora, si tomamos otros segmentos sí, porque si vos tomas el nivel de sueldo cuando crece se caen un poquito las ventas. Nosotros analizamos que en lo que va del año nuestro número de ventas es muy parecido a los años anteriores. No hemos tenido grandes cambios. Está bien, hemos tenido algunos meses pico como fue enero, mayo, pero en general el movimiento no lo vemos tan desparejo con otros años. Ahora, está bien que nosotros tenemos muchas herramientas. Tenemos créditos de cuota fija, cuota variable UBA, créditos bancos. Entonces cuando vos tenés toda una herramienta de venta que te permite acomodar la situación del comprador ayuda bastante a que se venda. La gente generalmente prefiere la cuota fija para no tener sorpresas en el futuro y se da mucho 36 y 48 meses. Son los plazos que más le gusta a la gente y después tenemos, por ejemplo, en lo que es cero kilómetros también todas las financiaciones de marca con promociones. Hoy hay momentos que los cero kilómetros tienen unas bonificaciones espectaculares ya sea por necesidad de venta del concesionario por sobre stock o porque se le fue la mano con los aumentos a la fábrica y eso hace que después tenga que salir a bonificar para poder vender. La realidad es que la venta de usados sí se ha sostenido no ha caído como si la venta del cero kilómetro normalmente cuando el cero kilómetro aumenta fuerte como ha venido aumentando en los últimos 3 o 4 meses genera que por lo menos la venta del usado se mantenga o en algunos casos se incrementa. Yo creo que por lo menos se está sosteniendo la venta que venimos trayéndolo el primer trimestre del año que no era mala. Así que bueno, para no tirar números puntuales te digo que la venta se viene sosteniendo con relación a lo que venía dando OCE en el primer trimestre que bueno, como te digo, fue bueno. Normalmente el vehículo usado se vende con financiación en un porcentaje 60, 70% se vende con crédito y el resto, algunas operaciones son de contado o contado y permuta o sea con otro usado menor pero normalmente se vende con financiación y hoy la financiación nosotros por lo menos contamos con amplia financiación con requisitos mínimos porque hoy podés venir a la empresa y firmar el crédito en el acto solo con tu DNI, cargamos tus datos y automáticamente de forma online estamos aprobando el crédito del cliente eso también hace que bueno todo sea un poquito más fácil para que la gente pueda llevarse el auto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!